Con este tema estamos saludando a Betty Ponce y su barra de Villa Tamisqui ¿Por qué tú eres así si el alma entera te di y te burlaste perdidamente de mi querer? Triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas del amor No, no voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende también a soportar las penas de una cruel desilusión Música ¿Por qué tú eres así si el alma entera te di y te burlaste perdidamente de mi querer? Triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas del amor No, no voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende también a soportar las penas de una cruel desilusión Música Música